Bueno gente, esta es una canción hecha por TDR de mi parte Llamada Oxígeno Nuclear, espero les guste Dime cómo viviré, si no te logro bien Sé que hay un sentimiento, que hacemos crecer Dime qué es respirar, si yo ya no lo sé Si te quería una eternidad, y todo se nos fue Te buscaré, aunque sean recuerdos Lo que me des lo expiraré, no te olvidaré Porque aún te siento, aunque a mí tú me des Oxígeno Nuclear, Oxígeno Nuclear Sé que las cosas no son fáciles, pero no te olvidaré Sé que te quiero mirar, y de nuevo abrazar Pero qué haré, si hoy te vas, pues te voy a extrañar Espero encuentres la felicidad, que tanto buscabas Te buscaré, aunque sean recuerdos Lo que me des respiraré, no te olvidaré Porque aún te siento, aunque a mí tú me des Oxígeno Nuclear Oxígeno Nuclear Oxígeno Nuclear Y te buscaré, aunque sean recuerdos Lo que me des respiraré, no te olvidaré Porque aún te siento, aunque a mí tú me ves Oxígeno nuclear Oxígeno nuclear Oxígeno nuclear Oxígeno nuclear Oxígeno nuclear